Mi queridísimo Juan Ramón, aquí Shimbo, mandándote besos y muchísimos abrazos para felicitarte por tu cumpleaños. Espero que sea una larga vida a ti y a todos tus proyectos porque eres un tipazo y te queremos muchísimo. Besotes. ¡Holi! Hoy quiero felicitarte por tu cumpleaños. Mi mayate, mi picayelo, mi fundita. Te mando un beso Juan Ramón Palacios, irá, en el Lomeniegue, si nos queremos y si nos amamos. ¿Por qué no besarnos por donde me amamos? Muchísimas felicidades, que Dios te bendiga. Y siempre, de parte de tu... Mayate, Paco, Chau. Chau. Juan Rafa, feliz cumpleaños. Bueno, te saluda Sergio Verdirame. Me piden que cuente algo de alguna anécdota. Bueno, tengo muchas contigo, pero una en especial cuando fuimos a Atlanta, que la pasamos excelente, pero no me dejaste en paz. Cada 10 minutos querías grabar video y video y video. Pero la verdad me la pasé genial. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Espero que te la pases de 10 como te lo mereces, en compañía de todos tus seres queridos. De corazón, lo mejor. Hola, Juan Ramón Palacios. Espero que te la estés pasando bien ahora en tu cumpleaños. Te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia, de parte de tu compadre Alonso. Querido Juan Ramón Palacios, mi referente, mi amigo, mi hermano, mi compa, como decís los regios. La hermosa voz del glorioso Club de Fútbol Monterrey. Hoy cumples un añito más y quiero desearte mis más sinceras felicitaciones. Espero, amigo, que pases un lindo día. Ojalá en familia, si las circunstancias te lo permiten, si no, pues ya habrá más años, ¿no? Ya serán otros momentos. Pero que lo pases lo mejor posible y, lo más importante, te cuiden como te mereces. Quiero que sepas que nunca se me olvidará el día que te conocí. Me acuerdo cuando lancé el comunicado de que iba a ir a Catar, a apoyar a nuestros queridos rayados y rápidamente me escribiste para, digamos, ofrecerme tu aliento y decirme que según me vieses me ibas a entregar una serie de regalos. Yo no te voy a mentir, no te conocía prácticamente de nada. No te tomé en serio, de hecho hasta se me olvidó. Y dije, bueno, yo creo que ha sido un buen gesto, pero bueno, digamos que lo dejé pasar. Me acuerdo el día que llegué, que estaba reventadísimo, muchísimas horas de viaje. Además soy una persona que le afectan, pero un montonazo los viajes. No tenía pensado ni salir ese día, pero digamos que la marca me dijo, venga, haz una excepción, que hay mucha gente que te está esperando. Salí con la cara descompuesta, reventadísimo. Y tuve la grandísima suerte de que fuiste, si no la primera, una de las primeras personas que me encontré rayada, mexicana. Y yo cuando te vi, pues fue una cosa mágica, porque es que me llenaste de energía. Transmites un buen rollo, una buena vibra, de verdad, increíble. Y me diste esos regalos que me prometiste y alguno más. O sea, tienes unos valores, amigos, de verdad, de locos, de locos. Eres una bellísima persona en todos los sentidos y nunca se me olvidará ese día. A partir de ahí nació una grandísima amistad y siempre vas a tener para lo que necesites. De verdad, o sea, no sé de verdad cómo agradecerte eso que hiciste por mí. Me sentí súper bien. Diste el mejor recibimiento que se le puede dar a un rayado y a un ser humano. Así que, amigo, disfruta de tu día y no te duermas. Siempre sigue viendo Desvelados. ¡Ánimo! Compadre y amigo, muchas felicidades. Te deseo lo mejor, ya sabes, que tengas un día de 10. Y recuerdo en alguna ocasión, por la noche y a tarde, que estábamos jugando FIFA, que en media partida me dijiste que se te había olvidado ir por tu hijo. Y pues lamentablemente, cuando regresaste ya tenías seis goles en contra. Te deseo lo mejor. Un abrazo. ¿Qué tal, carnalito? El Maigas representando. Aquí estamos saludándote. Muchas felicidades. Te mando un abrazo. Síguetela pasando a todísima madre. Ya sabes que te quiero. Te admiro y te respeto por representar aquí el estado de Nuevo León. Aunque sea rayado, yo sea tigre. Te quiero. Te quiero mucho. Larga vida para ti. Y te mando un abrazo. Un beso. Hasta donde estés. Charracita. Felicita en la Juan Ramón. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡No te duermas! ¡Sigue viendo! ¡Los blancos desvelados! ¡Desvelados! Quiero hacer este video a mi compadre Juan Ramón Palacios. ¡Felicidades, carnal! Disculpame, me tocó un lugar aquí en la presa de la boca. Que estés muy bien. ¡Cuídate mucho! Y Dios te bendiga. Grandes anécdotas con desvelado. Desvelándote, escuchando los mejores videos. ¿Verdad? Juan Ramón, muchas felicidades. Hoy es tu cumpleaños. Que te la pases súper fregón el día de hoy. Te mandamos un abrazo bien fuerte de parte de todo el equipo de Inherente Rock. Cuídate mucho y todos los éxitos para ti que te lo mereces. ¡Saludos! ¿Qué tal? Quiero enviar unas palabras muy especiales para un gran amigo. Para mi compadre Juan Ramón Palacios. De parte de tu amigo Fer George de La Terraza. Compadrito, han sido muchos años. Han sido muchas historias. La verdad que desde que te conocí, ha sido una cosa maravillosa. Porque eres un gran amigo que siempre ha estado al pie del cañón ahí. Para ver a toda su raza. Han sido más de 20 años de amistad, compadre. Y la satisfacción más grande es que aún seguimos siendo amigos. Yo te quiero mucho. Yo te estimo mucho, Juan Ramón. Siempre nos vemos en un concierto, en una tocada. Andamos trabajando. Compadre, la verdad, la verdad. Te admiro y te respeto tanto. No voy a acabar de decir anécdotas e historias cuando estábamos morrillos. Y tú siempre andabas ahí regañándonos y toda la onda en desvelados. Pero lo que sí quiero decir, tu cumpleaños. Es que te quiero mucho, Juan. Es que te aprecio y te respeto tanto. Y estoy muy contento de seguir siendo tu amigo. Tu amigo Feridior te desea lo mejor. Las mejores vibras para ti, compadre. Nos vemos. Vamos. Hola, Juan. Te saluda tu amigo Jacinto Vázquez para desearte que tengas un muy feliz cumpleaños. Y deseo, en verdad, que todo este año esté lleno de aventuras, de muchas alegrías, mucha salud. Y claro, que la compartas siempre con tu familia y con nosotros que te queremos todos tus amigos. Te agradezco siempre por todo el apoyo y espero verte muy pronto. Pásatela excelente. Cuídate. Hey, Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu amigo Barney saludándote, deseándote lo mejor ahora por tu cumpleaños. Pásala muy, muy bien y que cumplas muchos, muchos más. Sabes que se te quiere mucho. Muchísimas gracias por tu amistad y sabes que estamos pendientes. Un abrazote, lo mejor para ti. Mucho éxito y muchas bendiciones. Gracias. Cuídate. Un abrazote. Feliz cumpleaños. Hola, Juan Ramón. 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 ¿Qué onda, Juan Ramón? Ardilla de la criminal OG, Siriguayos. Nomás para felicitarte, carnal. Hoy en tu día, ¿verdad? Espero que te la pases muy bien, muy chingón. Y que haya mucho tiempo más en desvelados. Ojalá que perdure por muchos años más. Chingo de felicidades. Pásatela, cabrón. Y recordando mucho las anécdotas de antes, ¿verdad? Una anécdota que yo recuerdo es que De repente en los programas te aventabas tus mortales hacia atrás. Eso estaba con ganas. Y pues la prioridad para todos los grupos reyes, ¿verdad? Que siempre les daba la oportunidad de De expresarse ahí. Bueno, pues Felicidades, carnal. Pásale chingón. Y aquí andamos cualquier cosa. Ya sabe. Criminal OG, Siriguayos. El Ardilla. Representando. El Ardilla. El C-U-N-K. Y Llega. Spanking por la lanza. Es el que te llega. Con el tema. Nueve lata crema. De encima y un pila pura crema. Con este estilo oscuro y partiendo el camino. Representando. Que no te puedo más. Filo. Donde es presidente niño. Adotando este ritmo. Directo del Browns. Nueva York. Estilo. Si no te gusta. Milo. Ocho seis pasos de filo. Cuando africaban patas. Son nada infinito. Ni como olvidar al que siempre te fue fiel. Ni más ni menos que el viejo penirriel. Donde levanta el rap cuando iba muy despacio. Programa desvelado con de Juan Ramón Palacios. Si. Que onda bandanos. Nosotros somos tus amigos Controvercia Punk. El es Joe Ruiz. El Spanky. Para felicitar a mi compadre. Juan Ramón Palacios por su cumpleaños. Hey felicidades Juan. Un gran abrazo. Muchos días de estos. Gracias por todas las invitaciones a tu programa. Y que te la pases excelente con tu familia y todos tus amigos. Sigan viendo. Desvelados. Sigan. Mamalón perro. Hola Juan Ramón. Muchas felicidades. Que tengas. Muchísimos días de estos. Te mando un saludo y un gran abrazo hermanote. Juan Ramón es algo mucho más que los medios y desvelados y todo eso. Este. Recuerdo con mucho cariño cuando vivía en la colonia primavera. En Country. Por ahí por. Muy cerca del TEC de Monterrey. Me tocaba verte. Eras. Un. Un estudiante de. Que ibas a. A tus grupos de estudio cerca de la casa. Ahí en la curvita de la colonia primavera. En el boulevard primavera. Te veías seguido. Ibas por ahí. Y yo decía. Mira ahí está Juan Ramón. Y en ese. Entonces era muy fresco la. El recuerdo. Y yo te decía. Mira ese Juan Ramón es. El de mis. Tus tobilleras para calentar. Y cosas así. Creo que así iba la canción. No lo sé. Este. Desde entonces. Pues has estado muy presente. Porque. Tu presencia en los medios desde entonces fue. Fue creciendo. Te recuerdo con mucho cariño. Ese es. Mi primer minuto. Una anécdota. De lejitos. Y la otra es. Que. Por ahí por el 94. 95. Este. Ya estaban desvelados. Y. Se decía que nos estaban invitando de. De desvelados para ir a tocar. Como cabrito blu. Se decía. Se decía. O. O que nos invitaban. Y en fin. Por alguna otra cosa. No se daban las. Ir a tocar. Y recuerdo que. Bueno. Como nosotros veníamos de una escena punk. Heredada por. Por Felipe. Que había sido originalmente. De esa escena. Este. Decíamos. Pues bueno. ¿Qué vamos a hacer ahí? Con desvelados. Este. Nos van a ver más. Nuestros. Nuestros fans. Punks. Este. De la vieja guardia. Y. Por esas cosas. Principalmente. No accedíamos. Y decíamos. Pues qué vamos a hacer. Entonces. Obviamente. Como buenos punks. Llegamos y pintamos un dedo ahí en las caravanas. Creo que fue en la caravana número cuatro. Ah. Tómala. Pintamos un dedo. Este. Y luego nos reclamaste. Pero. Dijimos. Oye. En realidad. Yo no sé quién. Quién. Quién haya sido. Yo no fui. A lo mejor. Fue otro. Compadre. No voy a echar de cabeza a nadie. Pero. La verdad es que. Yo no fui. Te lo confieso. Pero. Fue muy punk de nuestra parte. Creo. Porque para ese entonces. Era algo así como. Oh. Pitaron un dedo. Wow. Esa anécdota chistosa. Que fueron de las primeras. De muchas otras que. Que vivimos. Este. Recuerdo de un concurso. Junto con inspector. A quienes siempre he admirado. Este. Tuvimos un concurso en un parque. No recuerdo el nombre del parque. Pero fue. Una cosa como. El domingo a mediodía. Un rollo de esos. Y estuvimos ahí tocando. Y. Nos declaraste. Que estábamos en un empate. Cosa que nos dio mucho. Mucho honor. Cosa a la cual yo. Siento muy. Siempre con mucho honor. Porque inspector es una. Una gran banda. No. No nada más de ahorita. Sino desde hace muchos de sus orígenes. Este. Estuvo muy padre. Recuerdo que llegábamos de Reynosa. Y llegábamos todos desvelados. Y crudos. Y así. Nos trepamos. Y le dimos. Este. Ese concurso debe haber sido por el 97. Por ahí. Este. Te recuerdo con mucho cariño. Juan Ramón. Y. Te mandamos. Un fuerte abrazo. Un beso de hermano. Cuídate mucho. Y que cumplas el doble. Por. N1000. Que los cumplan muy felices. Juan Ramón. Chao. Un beso de hermano. Un beso de hermano. Un beso de hermano. Un beso. Un beso de hermano. Un beso de hermano. Un beso de hermano. Un beso de hermano. Un beso de hermano.